Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rocío y hoy tendremos el haul del mes o también en este canal se llaman Mackie Halls y de lo que se tratan estos videos es donde les muestro esas compritas del mes o también alguna que otra cosita que me fue enviada gracias a su apoyo y la razón por la que me decidí a hacerlo en este formato así mensual es porque les había comentado desde que comencé esta serie que normalmente hago compras como de una, dos, tres cositas a tiendas y no así una compra muy gorda entonces no tenía mucho sentido para mí el hacerlo de ninguna otra forma que no fuera así mensual como todo consolidado pero debido a la naturaleza de este formato siempre será una mezcla entre productos que son nuevos también otros que ya probé y otros que hasta ustedes ya vieron en videos anteriores como de primeras impresiones y en el anterior Mackie Halls hubo algunas personitas que me estuvieron dejando como su retroalimentación de que no les parecía tan interesante ver productos que ya habían salido en anteriores videos que preferían nada más ver productos nuevos y si tiene mucho sentido porque esto es un haul y lo entiendo también mi intención al hacer eso es como ya les había mencionado es compartir como me he sentido con esos productos después de una o dos semanas de uso pero como entiendo perfectamente todas las opiniones los productos que ya salieron en videos los voy a dejar hasta el final así para quien solo le interese ver productos nuevos podemos despedir el video un poquito antes y quien si le interese escuchar otras opiniones de los productos que ya salieron pues se puede quedar a verlo todo y en estos videos no solamente les comparto productos de maquillaje que si es de lo que más se trata porque es de lo que más compro pero también una que otra cosita del cuidado de la piel o del cabello y hasta ropa y en esta ocasión vamos a comenzar con algo del cuidado del cabello porque solamente tengo una cosita que es esta es una plancha que me fue enviada de la marca Irresistible Me que es de la misma marca que me envió estas extensiones que como a lo mejor ya se dieron cuenta siempre que traigo el cabello lacio las uso porque me gusta muchísimo el volumen que me da y también la textura y siento que son de muy buena calidad entonces ellos también me enviaron esta plancha y esta plancha lo más interesante que a mí me parece o la mayor ventaja que yo la encuentro es que es regulable de la temperatura lo cual siento que es indispensable para una personita como yo con el cabello tan delgadito y también tratado químicamente además que también a veces les hago como plancho mis extensiones o alguna que otra peluca entonces tener la capacidad de poder regular la temperatura se me hace algo muy bueno como para no dañar el cabello ni nada de eso tiene una pantallita aquí donde puedes ver cómo va subiendo la temperatura súper rápido ahí va subiendo pero creo que no le alcanza a captar la cámara porque la luz no es muy fuerte de aquí pero aquí en persona pues sí se puede ver muy bien y de hecho ya llegó a los 450 grados Fahrenheit que es lo máximo que soporta esta plancha pero yo siempre la uso en 380, 360 como para no maltratar mucho mi cabello aunque es de iones o sea que supuestamente también te protege el cabello y me ha parecido muy buena me gusta como al lasear mi cabello se siente suave no se siente que lo seque, lo reseque ni nada de eso lo único que no me gustó es que no me funcionó para hacer ondas y ya ven que a mí me gusta intercambiar entre looks con ondas y looks así con cabello lacio el problema que tiene al hacer ondas es que al estarle dando vueltas como que se apaga así estoy haciéndome mi onda según yo y ya siento que no me está funcionando y volteo y es porque está apagada entonces creo que está diseñada nada más para hacer movimientos así de arriba hacia abajo y no todo el torcidero que uno hace cuando se hace las ondas entonces ese sería el único pero que yo le pondría que para las ondas no funciona a menos que pues estés ahí de que ay ya se apagó, la vuelvo a prender y eso que puede ser un poquito cansado y más si te tardas mucho peinándote como yo pero independientemente de eso se me hace buena y ahora nos vamos a productos del cuidado de la piel y fui de un extremo a otro yo porque hace algunos meses me decidí a probar la marca Drunk Elephant la cual es de las marcas más costosas de cuidado de la piel así comunes, así que se escuchan y ahora voy a todo lo contrario porque quiero probar la marca The Ordinary que es muchísimo más económica de hecho hay precios que sorprenden y le quise dar la oportunidad al serum de vitamina C que se llama, bueno le voy a dejar todos los links abajo porque los nombres están un poquito difíciles pero como les digo al serum de vitamina C y también al serum que se llama Buffet este me interesó pues por eso por la vitamina C y eso y también me gusta el empaque que sea oscuro así no se daña rápidamente el producto pero este me llamó la atención porque normalmente los productos de The Ordinary son solamente un ingrediente activo entonces como para tener muchos beneficios tienes que mezclarlos porque de un solo ingrediente no te va a dar los grandes beneficios pero este serum que se llama Buffet como les digo este sí contiene como una combinación de péptidos y también glicerina entonces contiene ingredientes que a mí me llamaron la atención y definitivamente les quiero dar una oportunidad hoy probé este, el serum porque me acaba de llegar casi este paquete entonces el serum es lo único que probé y se siente muy bien también me encanta que no contienen fragancia así es que ya les contaré como en un mes qué tal me ha ido con ellos y ahora sí entramos como un poquito del territorio del maquillaje con este primer que es de la marca First Aid Beauty este lo recibí por medio de Octoly y ellos ya me habían enviado otro pero este es completamente nuevo de hecho lo voy a decir en el próximo video de comprar o pasar y no sé me sentí como muy importante de que me hayan enviado algún producto que es como antes de que haya salido al mercado lo cual se me hace muy bien y este lo interesante es que es un primer con ácido hialurónico el cual he venido usando y me gusta la textura porque además de que hidrata y eso también te deja como te prepara la piel para el maquillaje entonces sí contiene un poquito de silicona tiene un precio de 28 dólares y para los ingredientes tan puros y naturales no me parece tan elevado de precio aunque si me preguntan cuál de los dos te gusta más el anterior, el de coco que es el original de la marca o este nuevo sí me quedaría más con el de coco al menos ahorita que no hace tanto calor porque ese sí ilumina este simplemente hidrata y deja una textura como fresca como pegajosita para la base y sí hace que la base dure un poquito más pero el de coco hace lo mismo nada más que deja más brillosita la piel como con más luz se me había olvidado mencionarles esta cremita hidratante de la misma marca First Aid Beauty pero esta la compré yo pero con los puntos de Sephora o sea no pagué por ella pero sí con todas las compras que he hecho a Sephora pero bueno me costó 100 puntos y se me hizo muy bien de tamaño se me hace que sí rinde algún mes o dos meses y es completamente hidratante no hace más o sea no ayuda como con antiedad y eso pero sí me llama la atención para pues sea un paso más en la rutina del cuidado de la piel se me hace muy bien y pues también ya veremos qué tal y hablando de Sephora y de cosas chiquitas en unas órdenes que hice podía escoger con un código alguna muestrita o algo de estas ofertas que ponen y hasta ahorita está disponible todavía esta promoción que por una compra de 25 dólares o más puedes agregar estos primers de mil que es uno por compra pero como hice tres ahorita les digo cuál otra me enviaron con pedí dos muestritas de este primer de mil que me llamó mucho la atención se los dije en un video de comprar o pasar que contiene agave y no sé qué tantas cosas así es que como les había comentado me interesan me intrigan mucho los primers es algo que disfruto mucho que a la vez digo como para qué me intrigan tanto y me gustan tanto si al final a veces no se ven los grandes resultados o sea sí se ven los resultados pero a lo que me refiero es que no es lo mismo que una paleta de sombras o un labial pero aún así yo los quería probar y por eso los pedí así en muestrita entonces ya veremos qué tal y otro que pedí en muestrita es esta la base de Tarte que es la nueva o sea hace como que será un mes o menos sacaron la face tape que por cierto me gustó mucho si no vieron la reseña de tres días que les hice se las dejo aquí como video sugerido pero ellos ya tienen una nueva base y se llama Fonsealer que esta también me vino así con una coprita y todavía está disponible entonces les quisiera hacer la reseña de ella y compararla con la face tape así va a ver cuáles son las diferencias o si es la misma cosa aunque de entrada no lo es porque esta contiene 20 factor de protección solar del 20 y es como una cobertura mucho más ligera así es que sí me encantaría ponerla a prueba también y para que vean que no les miento con eso de los primers también compré otro y este es de Maybelline pero la razón por la que me llamó la atención este es porque cubre los poros supuestamente y como les digo ya va a empezar el calor ya van a empezar ese tipo de problemitas más agudos de poros de grasita entonces este al ser emparra me intriga mucho si es bueno o sea si va a hacer alguna diferencia con mis poros o no así es que pues pronto les estaré contando de él también este me costó 7 u 8 dólares algo así y hay una marca que desde hace tiempo le traía muchas ganas de probarla solamente había probado sus brochas y si se me hacen buenas y es It Cosmetics y compré esta su nueva base de maquillaje que se llama Confidence in a Foundation la cual vamos a estar poniendo a prueba también por 3 días solamente que no les he contado pero voy a ir de viaje a México lo cual me da muchísimo gusto voy a ver a mi familia y voy a ser madrina de primera comunión de un sobrinito entonces la voy a probar hasta que regrese de allá así es que ojalá me esperen para ver la reseña porque la haré regresando y esta es su botella y compré el tono Medium Warm y si me llama mucho la atención compararla también con la de Tarte que les digo la Face Tape porque prometen exactamente lo mismo nada más que esta es un poquito más económica cuesta 7 dólares menos esta cuesta 32 pero hablando de comparaciones dije bueno si la quiero comparar con la de Tarte también tiene demasiado sentido que la compare con su famosísima CC Cream así es que pues esa fue razón suficiente para mí para también comprar la CC Cream la cual esta sí la he venido usando porque cuando pruebe la base como les digo quiero tener ya suficiente conocer lo suficiente la CC Cream y comparar y eso y decirles cuál les recomendaría yo más y esta hasta el momento me ha encantado es la que llevo puesta y me encanta la alta cobertura que tiene nunca había probado una CC Cream con tan alta cobertura pero a la vez lo natural que se ve también el factor de protección solar del 50 que contiene está increíble soy en el tono medium es el que traigo puesto y la verdad es que hasta quiero probarla que es rosita en versión iluminadora porque esta me sorprendió mucho a pesar de ser mate no se ve así reseca pero también me intriga mucho la otra fórmula y pues ya que quería probar It Cosmetics pues también compré dos de sus correctores este que es el más famoso que ellos tienen que es el Bye Bye On Their Eye el cual hasta hoy no lo he probado pero el que sí me animé a probar este día por primera vez fue este que es el mismo pero en versión iluminadora como Illumination este no me lo esperaba la fórmula que tiene yo decía como al ser el que ilumina el que hidrata y este ser un poquito en versión mate son como lo mismo de las CC Cream hagan de cuenta es la regular y esta es la iluminadora pero el problema que tuve con este es que apliqué demasiado producto y supuestamente no marca las líneas de expresión que es antiedad y eso y las tengo súper marcadas en este momento no voy a decir que es malo todavía porque apliqué demasiado porque no sabía que era tan espeso tan cubriente y es que cuando a mí me dicen de un corrector que ilumina yo me imagino una textura así ligerita y eso entonces por eso salió mucho del envase así como es de aplastarle pues le saqué mucho y al final no sabía qué hacer con él y terminé poniéndome mucho así es que todavía no les puedo dar una reseña como tal pero hasta ahorita sí me marcó demasiado las líneas de expresión porque como les digo apliqué demasiado y también ordené la nueva paleta de Tarte y vean ese empaque cómo se mueve así el agua que tiene dentro se me hace un detalle increíble y es sobre todo que me llamó la atención esta paleta porque al verla así tú dices ah ok tiene azules y sí tiene azules y no es así de esas de pop de color azul o sea contiene cuatro tonos azules uno es como estos como metálicos como de glitter y otros son tres como más sombras más regulares entonces aunque sí tiene sus tonos neutrales no la considero la típica paleta cálida básica con pop de color azul que muchos hemos visto por todos lados esta sí se me hace mucho más única y por eso me animé a comprarla ya les grabé la reseña y es el video de lunes y otro producto que me intriga mucho es este el como plumín de Urban Decay que se llama Brow Blade que por un lado es un lápiz es así como un lápiz finito más o menos como el como se llama el Brow Wiz creo de Anastasia o el de Benefit esos así normales o como el de Cover Girl que probé hace poquito y por el otro es un plumín así parecido como el de Mac o también Bisú tiene uno así este se me hace muy interesante nada más que está algo caro cuesta 26 dólares pero me encantaría compararlo con el nuevo producto que también lanzó Anastasia su famosísima pomada pero versión gel y sí me gustaría hacerles un video comparándolo los dos nada más que ese no lo he comprado porque quiero comprar el mini el que cuesta 9 dólares y ya se agotó para compararlos y estarles diciendo cuál de los dos me parece mejor pero este sí es algo carito como les digo y algo que sí es económico es esta paleta de contornos de Beauty Creations que desde hace mucho la quería probar porque normalmente las paletas de contorno no me gustan porque siento que pagas por tonos que no usas porque por lo regular son como muchos para muchas tonos de piel pero esta al ser tan económica sí me intrigaba entonces no la veía en su página web no sé si ya la descontinuaron o qué pero yo la compré de la aplicación de Hush y pues sí me intriga mucho probarla a ver qué tal se difumina qué tanto dura en la piel y eso y pues pronto la estaremos probando en un video y he escuchado cosas muy buenas de este pegamento de Kiss que contiene aloe vera que también es de brochita y eso a mí me gusta mucho como que los de aplastarse como que no somos muy amigos ellos y yo y sí me llamó la atención por eso se me hizo económico me parece que cuesta 4 dólares y pues ya les estaré contando si en realidad detiene las pestañas y eso hace que duren y pues de una vez me compré un paquete de estas de las Luxo Natural de hecho las que no ven aquí son las que tengo puestas y se me hacen extremadamente naturales así es que si te gustan pues creo que estaría bien son cómodas y eso lavandita súper delgadita nada más que yo me hubiera comprado de esta de la línea Luxo Natural ellos tienen otros modelos a mí el que más me gusta es el pompadur que dije bueno quiero probar otro y probé este que se llama Poise y este se me hace extremadamente natural que si me gustan las pestañas naturales también pero no tanto aunque van a decir si se nota que llevas pestañas postizas ya sé pero quiero que se note un poquito más y este paquete cuesta 8 dólares y les quiero compartir algo súper bonito ya ven que yo desde hace tiempo les he dicho que quiero probar la fórmula de Root Cosmetics y que estaba esperando como una paleta que definitivamente me llamara la atención como para hacer una compra así de paletas y de otras cositas y resulta que justo antes de que lanzaran la paleta que yo dije esa quiero comprar que ahorita se las voy a mostrar recibí un correo de la marca que si me gustaría recibir productos para probarlos y mostrárselos a ustedes en el canal y me pareció algo increíble de verdad que no pensé que una marca como Root Cosmetics que es una marca ya reconocida en México o en Estados Unidos es una marca independiente que desde hace rato le he estado como siguiendo los pasos que ellos hayan visto mi perfil mi canal que les haya interesado enviarme productos ese día que me llegó ese correo no lo podía ni creer y hasta le dije a mi esposo y mi esposo no entendía nada pero pues también le dio gusto por mí y sí me puso súper feliz el hecho de que como ha sido descubierta se puede decir por esa marca sin necesidad de yo enviarles correo de que me gustaría probar sus productos que no hay nada de malo en eso pero a mí me siento mucho más cómoda y como un logro el hecho de que una marca se acerque a mí que yo ir a ellos no sé si me explique y eso pues sí es fruto de mucho trabajo pero también definitivamente gracias a todo el apoyo que he recibido de ustedes sin eso pues no serían posibles oportunidades como esta y lo que a mí me más sorprende en esto no es tanto el valor monetario de las cosas sino como ese pequeño logro que yo lo considero así y me dijeron que escogiera creo que cuatro productos solamente una paleta de sombras y otros tres que a mí me llamaran la atención y pues sí me enviaron esta cajita la cual me llevó ayer y la verdad es que estoy muy agradecida muy ilusionada y la paleta que les digo que me interesaba probar y que estaba a punto de comprar antes de que ellos me contactaran es esta de la colección lingerie pero la colorida versión vibrante o night y pues es la primera vez que la voy a ver en realidad no las he sacado de la cajita como les digo me acaba de llegar y estos son los colores pues se ven justamente como se ven en las imágenes que ya les había mostrado en los videos de comprar o pasar y eso y algo que me gusta muchísimo es que es completamente mate así es que estoy muy emocionada de que la probemos juntos nada más que lo vamos a hacer hasta que regrese del viaje como les digo y también me enviaron este rubor que como ven es un diseño súper original así como diseño hombre pero es naranjita este iluminador horneado en el tono Champagne Sparks y por último este bronzer que ahorita que lo estoy viendo me parece un poquito más oscuro de como se veía en la página como ven a veces es complicado ver los tonos de los productos así al 100% pero ya veremos qué tal este es en el tono I gave it all y de la aplicación influencer que les voy a dejar el link abajo que es una aplicación que te suele enviar productos de vez en cuando no se sabe cuándo ni por qué te seleccionan pero ellos me enviaron tres productos de Laura Mercier que me encantaron los tonos así como muy en tendencia de hecho hoy los estoy usando por primera vez que es el rubor que es el que traigo que es como entre rosita pero también un poquito cálido y también un delineador de labios y este labial son en el tono No Prefer el delineador de labios saben que me gusta más el de Bisou este se me hace como un poquito más sequito no así que súper seco que no corre en los labios pero no se me hace tan cremosito pero el labial sí me gustó mucho como pueden ver o sea es en crema pero perdón es en barra pero es mate y no transfiere para nada ahorita de hecho ya lo siento completamente como sellado y eso se me hace muy bien y esta paleta es la Royal Peach de Kylie que es la primera que yo he probado de toda la marca que esta me la regaló una amiga porque ella ya no la usaba y me dijo ah pues yo sé que tú quieres probar la fórmula de Kylie no sé qué pues te la mando y no me gustó y de verdad que yo creo que tengo que probar más paletas de Kylie porque esta como que no no me gustó mucho es con la que me hice el look de hoy e inicialmente yo me quería hacer un como smokey eye con esta sombra azul así como verme muy atrevida y eso con sombra azul pero no me funcionó para nada esta sombra me tuve que desmaquillar y volver a empezar y ya me fui como con los tonos pues los otros tonos que no son tan llamativos como este azul porque este azul no me gustó ni como pigmenta pigmenta súper bajito también para difuminar lo quería integrar como con estos así ya colores duraznos y no me gustaba como se integraba súper polvosa porque como quería construirla a que llegara a un nivel de pigmentación así intenso como que fuera más que nada como un ahumado tenía que poner mucho entonces como era mucho todo el exceso se me caía también los metálicos se me hacen súper resecos pero a lo mejor bueno no he escuchado tantas cosas malas de la fórmula de Kylie entonces seguramente es que ya mejoró esta fórmula de hecho esta es de sus primeras paletas así es que sí tendré que probar otra paleta de ella como para saber si en realidad vale o sea si en realidad vale la pena el precio que pagas porque las comparan mucho con las de Colourpop y pues son más económicas y a menos a mí me gusta muchísimo más la fórmula de Colourpop que de esta paleta en particular y hablando de regalitos recibí un regalito súper bonito y especial de parte de una suscriptora ella se llama Sandra y es un regalo precioso pero no es para mí es para Rafaelito o sea el bebé y le mandó estas dos camisitas y estoy muy contenta de haber recibido un detalle tan hermoso de parte de ella y hasta aquí en las etiquetitas dice welcome baby Rafael también acá dice para baby Rafa con mucho amor y se me hace súper bonito muchísimas gracias a Sandra que no tenía que hacerlo pero es hermoso recibir este tipo de detalles como les digo no por el valor material sino por el gran detalle y valor sentimental que poseen estas cositas para mí y también se me hace muy curioso porque yo sí quisiera ponerle a mi bebé así camisitas porque mi esposo como la ropa que usa prácticamente a diario le encantan este tipo de camisas así como no muy formales casuales así como de cuadritos y eso entonces se van a ver igualitos y eso me hace muchísima ilusión y sí cuando las recibí me puse súper contenta y ya que andamos con la ropa yo solamente me compré dos cosas este mes uno es este como vestidito así súper casual de rayitas pero lo interesante que tiene es que es de maternidad entonces horma súper bien la pancita también me gustó que no es demasiado corto porque el anterior que les había mostrado el mes pasado que si no vieron el video se los dejo aquí como video sugerido ese sí me queda súper corto y lo uso más como blusa que como vestido pero este sí llega más abajo y me siento como más cómoda con él y también me encanta el color azul marino entonces sí desde que lo vi no lo pude dejar y está bien de precio nueve dólares en ros y como les decía que voy a ser madrina de primera comunión dije pues tengo que encontrar un vestido que más o menos se me vea bien por la panza pero no encontré ningún vestido de maternidad así como para ser madrina y eso entonces me compré uno que es así como súper así como más ancho de hecho es una talla dos tallas mayor que normalmente la talla que uso cuando pues no estoy embarazada y es así que el diseño la verdad no es mi favorito ni de abajo ni de aquí de las mangas pero pues el color es así como muy formal y pues no me aprieta o sea puedo o sea si se ve bien así con la pancita así es que por eso compré este vestido que en otra situación pues no lo hubiera comprado y este me costó 18 y por último la paleta del video anterior que si no lo vieron ya no sé si me van a caber las tarjetas aquí pero igual les dejo todos los links en la cajita de información a los videos relacionados con los productos y pues aquí está les tengo que ser sincera no la he vuelto a usar porque he estado preparando video tras video durante estos últimos como cuatro días que han pasado desde que grabé el primer video y pues tenía que grabar la reseña de la paleta de Tarte y tenía que grabar este video o sea no me daba la oportunidad como de seguirla usando pero yo sé que les debo tutoriales con ella sobre todo un dos por uno así es que espérenlo muy prontito bueno una vez que regrese del viaje porque hoy sábado es cuando estoy viajando a México y regresamos en 10 días entonces más adelantito van a tener esos videos también el de la base de It Cosmetics espero les haya gustado este video chicas y chicos muchísimas gracias por haberlo visto les repito mis enormes agradecimientos a todo su apoyo a todo su cariño y si les gustó el video y quieren ver más como este pero no solo de haul sino también reseñas tutoriales y esas cosas divertidas no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho darle like si les gustó y dejarme sus comentarios de qué es esa cosita como la más destacada que compraron en el mes no sé alguna paleta de sombras base de maquillaje o si no compraron nada también está bien que de hecho esta como fuerza de voluntad también me gusta gracias por ver y nos vemos en el siguiente video adiós chau 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 ¡Gracias!